Este tema, a partir del conocimiento de la hibridación, sobre todo la hibridación del carbono, que es el elemento fundamental, vamos a dar química orgánica. Química orgánica es una parte de la química que se especifica con sustancias que se les conocía antes, sustancias con vida propia, ahora ya no se considera lo mismo. Pero bueno, seguimos separando las sustancias inorgánicas de las orgánicas, que se supone que vienen de animales, vegetales, del hombre. Este elemento fundamental que vamos a encontrar en química orgánica es el carbono. El carbono va a estar presente siempre en un compuesto orgánico y siempre va a tener acompañado por hidrógeno. Si nosotros llegamos acá, al ch, tenemos carbono e hidrógeno. Formaremos la familia de los grupos de los hidrocarburos. Si además aparece el oxígeno, porque también es un elemento muy importante, serán los compuestos orgánicos oxigenados, que son muy importantes ya meter un elemento más, empiezan a aparecer grupos funcionales nuevos. Y además puede aparecer por ahí el nitrógeno, ch, son los elementos biogenéticos, los elementos más importantes que hay en la naturaleza. Esos cuatro elementos son muy importantes, están dentro de las macromoléculas, las moléculas más importantes que hay, que son las proteínas, los glúcidos o hidratos de carbono, las proteínas que vienen a partir de aminoácidos, los lípidos, las grasas, las ceras, los colesteroles. Un montón de sustancias que tienen nada más que esos elementos. Voy a decir, ¿cómo solamente cuatro elementos? Bueno, ¿qué es lo que pasa con el carbono? El carbono puede unirse entre sí un montón de veces. Por eso, más que saber cuántos átomos de cada clase tengo, yo tengo que saber cómo están en el espacio, cómo están distribuidos todos los carbonos que hay en la fórmula de un compuesto. Hay alrededor de seis millones de compuestos orgánicos, que es bastante, y lo vamos a ir clasificando en grupos de acuerdo a varios criterios. Pero tengo que tener presente, la cantidad de carbonos que hay en la cadena principal que vamos a analizar, vamos a calcular hasta diez átomos de carbono, se nombra con un prefijo. Ese prefijo me va a decir qué cantidad de carbonos hay en esa sustancia, en su cadena principal. Met quiere decir que hay un solo carbono, et quiere decir que hay dos, prop quiere decir que hay tres, but quiere decir que son cuatro. Esos tres nombres son muy específicos, son exclusivos para los hidrocarburos y los compuestos oxigenados, es para orgánica. Ahora, los otros prefijos, pent, ex, ep, oct, non, dec, son prefijos que nosotros usamos para otras cosas, los pentágonos de tal cosa sabemos que son cinco, se refiere a cinco. Solo que el sufijo, la terminación, me va a decir a qué familia pertenece esa sustancia. Ahora, el carbono se puede unir entre sí un montón de veces, puede unirse lineales los carbonos en una cadena abierta, puede cerrarse los carbonos entre sí, puede tener ramificaciones. Entonces, cuando en esa cadena principal, afuera de esa cadena principal, hay carbonos fuera, que se llaman ramificaciones o radicales, se nombran afuera de la cadena principal. Que puede ser de un solo carbono, metil, de dos carbonos, etil, o de tres carbonos, propil o isopropil. Las dos ramificaciones son de tres carbonos, pero no es lo mismo que sea en el extremo a que esté en el carbono del medio. Y podemos ver cómo, porque vamos a ver qué tipos de carbonos hay, cómo se van a ir uniendo. Es largo todo esto, hay que ir respetando ciertas maneras de sistematizarlo, porque son seis millones de compuestos, es bastante. Estos carbonos que yo puse acá, estoy marcando sustancias distintas, que están formadas por carbono. No importa con quién. Recuerden lo siguiente, el carbono tiene cuatro electrones en el último nivel. Siempre va a tener que formar cuatro uniones. O bien, formando cuatro enlaces simples, cuando forma cuatro enlaces simples, tiene hibridación sp3, ángulo de 109,5. Puede tener enlace doble y dos enlaces simples, igual son cuatro rayitas que voy a tener que representar. Cuando tengo un enlace doble, la hibridación va a ser sp2, el ángulo va a ser de 120 grados, o puede tener enlace triple y uno simple. Eso pasa cuando tengo una hibridación sp. Nosotros ya habíamos visto los tres tipos de hibridación. La cuestión es que los carbonos pueden formar sustancias con cadenas abiertas, no se cierran esos carbonos, o se puede cerrar. Entonces, estos ejemplos son todos distintos. Cada carbono tiene que tener cuatro rayitas en su totalidad. Este carbono que estoy representando acá, tiene una sola rayita, le voy a poner tres rayitas más. Esas tres rayitas significa que este carbono está unido con cuatro, por ejemplo, con cuatro hidrógenos. Esto ya tiene tres ocupados. Le hago otra rayita más, porque el carbono tiene que tener cuatro uniones. Este tiene una sola rayita, le voy a tener que hacer cuatro. Este carbono tiene dos rayitas. Voy a tener que hacer, acá, dos rayitas más. Tiene una rayita, le tendré que agregar dos más. Este ejemplo que yo te di, que les di acá, es una cadena abierta, no se cerró, pero con un carbono afuera. Esto se llama ramificado. Esto es un compuesto ramificado. Acá, todos los carbonos son simples. Si son simples, todos tienen hibridación sp3 y van a tener ángulos de 109,5 grados. Que yo, como está en un plano, lo que estoy dibujando, en el plano, esas rayitas que estoy haciendo, las hago con ángulos de 90 porque estoy en un plano. Pero tridimensional, voy a tener ángulos de 109,5. En este ejemplo, esto es otro compuesto. Tiene tres carbonos. Este, con una sola rayita, le faltan tres. Este, tiene dos. Este, le faltan tres. Eso es otro compuesto que es lineal. Acá no hay ramificaciones. Son tres carbonos, no hay nada más enganchado aparte. No pasa nada. Acá, también lineal, pero acá tengo un enlace doble. Al tener un enlace doble, ya ocupé dos rayitas, me quedan dos uniones más. Este carbono y este carbono tienen otro tipo de hibridación, van a tener el ángulo de 120 grados. Después lo vamos a repasar todo eso. Este carbono tiene dos rayitas, le falta una. A esto le falta dos. Entonces, esto también es lineal, no hay ramificaciones, no hay nada afuera, pero esto ya va a tener un enlace doble. Esto, es otro ejemplo, triple. Le falta una rayita. A este carbono no le quedan más uniones. Al último le quedan tres. Esto también es lineal. Esto, se cerró. Esto es un ciclo, se llama. Se cerró, este carbono tiene dos rayitas, le faltan dos más. A este también. A este también. Como los enlaces son simples, debería tener ángulos de 109,5. Vamos a ver si eso es estable o no. Cada uno de estos carbonos los podemos llamar. Carbonos primarios. Estos carbonos primarios son los que están unidos a un solo carbono. Esto es primario. Esto es primario. Esto es primario. Está unido a un solo carbono. Este está unido a dos. Tiene dos hidrógenos, dos rayitas más. Esto es secundario porque está unido con dos. Este es terciario porque está unido con tres. Ahora, si yo a este le agrego otro carbono más, deja de ser terciario, ya es cuaternario. Entonces, esto, después, no importa con quién se va a unir el carbono. Yo lo que tengo que tener bien afianzado es, si el carbono se une, lo hace con enlaces simples, dobles o triples. Entonces, si esa cadena es abierta o es cerrada, si es lineal o tiene ramificaciones. Y ahí hay muchas maneras diferentes de distribuir los carbonos. Cuando hay un carbono o dos o tres, es fácil. El problema es cuando tengo seis carbonos, ocho carbonos, dieciséis carbonos. Y hay compuestos muy potentes, muy importantes, que tienen muchos carbonos. Entonces, es importante saber cómo distribuirlos, cómo voy a armar toda esa cantidad de carbono. Bueno, empezando por los hidrocarburos, carbono, hidrógeno. Pueden tener una cadena abierta, o sea, no se cierran las uniones entre los carbonos, con enlaces simples, dobles o triples. No es necesario que todos los carbonos tengan enlaces dobles o todos los carbonos tengan enlaces triples, para que pertenezcan a la familia de, bueno, alcanos, enlaces simples, alquenos, enlaces dobles. Con que haya un enlace doble, la familia es de los alquenos. Alquenos, un enlace triple ya es alqueno. Ya, el enlace doble o el enlace triple, cuando un átomo se une con otro átomo y forma un enlace doble o triple, en el caso de los carbonos, van a tener hibridaciones. SP3, SP2, SP. El segundo o el tercer enlace que forma, es muy inestable y se rompe con facilidad. O sea, que no es común que existan naturalmente con enlaces dobles o triples tan fácilmente dando vuelta. Es muy fácil romper esos enlaces dobles o enlaces triples. Si se cierra la cadena, se cierra con enlaces simples, se llama cicloalcanos. Todo esto, alcanos, alquenos y alquinos, se le llaman alifáticos. Es toda una familia que tiene una estructura diferente a los que se llaman aromáticos. Los aromáticos son ciclos específicos, ciclos de 6 o 5 carbonos, y son ciclos muy importantes. Sobre todo para los colesteroles, para compuestos más complejos, ya unidades más complejas. Y dentro de esto hay una sustancia muy importante que es el benzeno. El benzeno y los derivados del benzeno. Pero, nombro el benzeno porque es lo más importante, que ahora vamos a ir viendo. Cada uno de ellos, lo que vamos a saber primero es la fórmula del compuesto y la nomenclatura. ¿Cómo se nombran esos compuestos? No vamos a hablar mucho de las reacciones químicas, solamente considerar qué tipo de reacciones pueden dar. Y nada más, porque los hidrocarburos no son tan importantes. Ya, al meter oxígeno, sí, porque están dentro de alimentos, sustancias que tienen alimento, que tiene el cuerpo. Entonces, es algo más importante. Bien, los alcanos van a tener grupos funcionales del carbono con enlaces simples. Al tener enlaces simples, tiene hibridación sp3 en el ángulo de 109,5 grados, tridimensional, en todo el espacio. Yo tengo que buscar, no siempre como 1, 2 o 3 carbonos, a veces son más carbonos. Yo acá di un ejemplo de carbonos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar la unión entre carbonos más largas. Ojo que la trampa es de estas, no siempre es lineal. Yo tengo que buscar las uniones entre carbonos más largas. Esto que yo escribí es la fórmula desarrollada, se dice. Pongo los carbonos, las rayitas corresponden a cada hidrógeno, que perdemos a veces mucho tiempo en escribirlo, así que muchas veces escribimos directamente las rayitas solas. Y después tengo que buscar la cadena principal. La cadena principal es la unión entre carbonos. Si yo sigo por acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo empiezo por otro lado es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta cadena es más larga. Y me dicen, ¿y por qué no lo pusiste horizontal? Usted tiene que pensar en esto. Esos carbonos entre sí van rotando, moviéndose todo el tiempo. Entonces yo no sé si eso está sentado, parado, acostado. ¿Cómo están distribuidos esos carbonos? Entonces es que tengo que buscar la unión entre carbonos más larga. Y lo que queda afuera es la ramificación. El número desde el extremo más cercano a la ramificación. 1, 2, 3. En la posición 3 entró la ramificación metil, que es una ramificación de un solo carbono. Después nombro con un prefijo la cantidad de carbonos, que son 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Epta, nona. Epta, no. Perdón. Epta, no. Epta, 7, ano, porque es la familia de los alcanos. Esto, a veces perdemos mucho tiempo en escribirlo. Entonces, cuando hay 7, recién estamos iniciando, no hay problema. Pero si yo tengo que escribir un ácido graso, un ácido que tiene 18 carbonos. ¿Qué hago? Todas las rayitas, todos los carbonos. Bueno. Se puede usar lo que se llama fórmula semidesarrollada. Entonces me fijo. Este carbono tiene 3 hidrógenos. Como es primario, tiene 3. Después tengo CH2, 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 3 veces. CH2, 3 veces. CH2, CH2, CH2. Son carbonos secundarios. Acá va un carbono con su hidrógeno solo, CH. Ah, perdón, me comí uno. Es 1, 2, 3. Acá. Este hidrógeno que para abajo tiene CH2, CH3 y CH3. Esto sería la fórmula semidesarrollada. ¿Qué más puedo hacer? Si no lo puedo hacer así. Son 7 carbonos. 1, me va a quedar medio prolijo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa es mi cadena. Esa forma es porque tengo ese ángulo de 109. Carbono, 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 carbono. 7 carbonos. Y en la posición 3, que empiezo por este lado o por el otro lado, engancho la ramificación. Entonces, por ahí voy a ver esto y digo, ¿qué son todas estas rayitas que tengo acá? Son los carbonos con sus hidrógenos. Eso ya me quiere decir en esa sustancia, en esta cadena, hay 7 carbonos en la cadena principal y un carbono aparte. Los alcanos, los alquenos, los alquinos lo iniciamos como para que puedan entender la otra parte, pero no tiene nada que ver. Esto es de los hidrocarburos, de las naftas, querosén. No es parte de la parte de alimentos ni la parte de salud, pero para poder entender toda esa cantidad de átomos que se unen, es como una introducción a todo esto. Bien, los alquenos, entonces la cadena principal que puede tener ramificaciones, enumero desde el extremo más cercano, nombro la posición, nombro la ramificación, cantidad de carbono en la cadena principal, terminación ano. Para los alquenos, la característica es la presencia de un enlace doble. Un enlace doble ya es alqueno. Entonces va a tener otro tipo de hibridación, es hibridación SP2, con ese ángulo de 120 grados. Necesito por lo menos dos carbonos. Después los carbonos restantes pueden tener cadenas simples, no hay problema. Ahí tengo que decir la posición de la ramificación. Y es muy importante, tengo que decir también la posición donde está el enlace doble. Un prefijo para saber la cantidad de carbono, y terminación eno. Los alquenos son similares, la estructura va a ser triple. Va a tener otro ángulo porque tiene otro tipo de hibridación. Enlace triple. Voy a nombrar la ramificación, la posición donde entra el enlace triple, y la terminación va a ser ino. O sea que si yo me estudio los prefijos para saber la cantidad de carbono, la terminación, si termina en ano es un alcano, si termina en eno es un alqueno, si termina en ino es un alquino. Todos los que habíamos dado hasta acá son de cadena abierta. Lineal o ramificaciones, las ramificaciones si es que las tengo que indicar. Eso es importante para poder aplicarlo después también para otras etapas que vendremos más adelante. Ya al cerrar la cadena están los ciclohecanos. Ya la cadena no es abierta, se cierra, necesito por lo menos tres carbonos. Ciclo propano, ciclo butano, ciclo pentano, ciclo hexano. Bueno, estos dos primeros son inestables porque cuando el ángulo es simple debe ser de 109,5. Y acá en un triángulo o en un cuadrado los ángulos son de 60 o de 90 grados. Entonces esto es inestable. Estos compuestos son inestables por la tensión que hay. 60 o 90 y al tener enlace simple deberían tener ángulos de 109. Esa tensión se rompe, no es muy estable. Pero los de 5 y 6 sí respetan el ángulo de 108 o de 109, que en realidad no tiene esta forma sino en forma de silla o bote, se llama. Ahí tiene respetando ese ángulo de 109,5 grados. Estos compuestos son muy importantes. No el hidrocarburo en sí mismo, sino la parte de glúcidos es importante porque en realidad tiene esos ciclos con esos ángulos. Y se va a nombrar, si tengo una ramificación lo nombro antes, después digo ciclo, pentano, octano, el que sea. El benzeno es un compuesto muy particular. Tiene 6 carbonos y 6 hidrógenos. Se creía que tenía dobles enlaces alternados, entonces se ponía doble, simple, doble, simple, doble, simple. Y es como que puede rotar de un lado al otro, eso es lo que se creía. En realidad no puede ser porque cuando hay enlaces dobles se pueden romper con facilidad. Y este compuesto no reacciona muy rápido. Así que se supone que se forma un anillo extra que se llama enlace pi que hace que le da estabilidad al compuesto. Así que el benzeno es muy, muy, muy estable. Ese ciclo es muy importante, pero dentro de los hidrocarburos no tiene referencia, digamos. Pero tenemos que manejar esto, darnos cuenta si es abierto, si es cerrado, si es lineal, si tiene ramificaciones, si el enlace es simple o es doble o es triple. Las reacciones son distintas. Cuando los enlaces son simples o el caso del benzeno, que en realidad es muy estable porque no tiene enlaces dobles, dan reacciones, se llama por sustitución. Reemplazamos alguno de los hidrógenos por algún otro elemento. No es que reacciona con todo el mundo, reaccionan con cloro, con bromo, con algunos poquitos elementos. Y esas reacciones se dan por sustitución. Se reemplaza un hidrógeno por cloro o por bromo. En cambio, los enlaces dobles, los enlaces triples, ese segundo enlace, ese tercer enlace o un ciclo cerrado que se puede romper con facilidad, entonces dan reacciones, se llama por adición. Se va a romper el segundo enlace o el tercer enlace, el enlace pi o este que es inestable, se rompe y dan reacciones que se llama por adición. Adición, adiciono, sumo o hidrógeno, por eso puedo tener la hidrogenación, entran más hidrógenos y se rompe, deja de ser alqueno, deja de ser alcano, deja de ser un ciclo. Se rompe y adiciona. Hidrógenos, cloro, bromo, hidrógenos y cloro, entra OH, entran otros elementos más. Entonces, esas reacciones con enlaces dobles o triples son mucho más inestables, entonces dan muchas más reacciones químicas. Más que nada es saber el mecanismo de la reacción. Todas las reacciones químicas se producen en muchas etapas, nosotros damos reactivo, producto, nada más. Pero ese proceso es largo, es un proceso complejo. Bueno, ya agregando los compuestos oxigenados, ya pongo oxígeno, ya entró el shock, carbono, hidrógeno, oxígeno, y los más importantes son los alifáticos o los aromáticos. Dentro de los alifáticos, con enlaces simples, puede haber algunos con enlaces dobles, pero los alcoholes tienen este grupo funcional, el OH, se llama grupo hidróxilo. R significa todos los carbonos restantes. No sé qué cantidad de carbonos vamos a tener ahí, porque va a depender de si ese alcohol tiene 1, 2, 3, 5, 10 carbonos. Tendré que buscar, puede ser lineal, puede tener ramificaciones, ahora mi prioridad es el OH, la presencia del OH. Hay alcoholes que tienen un solo OH, se llaman monoles, otros son dioles, otros trioles, o sea, tienen 2 OH, 3 OH. Los OH no pueden estar en el mismo carbono, porque la presencia de 2 OH en el mismo carbono se deshidrata, es inestable. Entonces, el alcohol, ¿cómo lo identifico? Por la presencia del OH. Tiene que haber OH exclusivamente OH. En carbonos. Tengo que ubicar la posición donde está el OH. La cantidad de carbonos y terminación all. Así que cualquier alcohol tiene un prefijo, met, et, prop, but, terminación all. Metanol, etanol, propanol, butanol. Pero ya cuando empiezo con el butanol, o con el propanol, que son 3 carbonos, tengo que decir si está en la posición 1 o está en la posición 2. Por eso tengo que indicar eso. Esto, ese grupo hidroxilo, estaría en general con enlaces simples. Un derivado, que es el benceno, con el OH se llama fenol. O sea, todo lo que tenga que ver con el benceno, son todos compuestos aromáticos. Así como vimos, los hidrocarburos, los aromáticos. También tenemos alcoholes aromáticos, éteres aromáticos, aldeídos aromáticos, cetonas, todo tiene que ver con el benceno. Así que yo voy a hablar de lo general y vamos a especificar cuándo son aromáticos. Éteres. Los éteres provienen a partir de un alcohol más otro alcohol. Dos alcoholes entre sí se deshidratan y forman un éter. Éter, la característica que tiene es el puente óxido. Ese puente óxido, es un oxígeno entre carbonos y carbonos. No sé cuántos. R son los carbonos que tengo acá, R son los carbonos que tengo acá. Eso se llama éter, il, hílico. Metil, etil, propil. No sé de cuántos carbonos me va a tocar cada uno. Los aldeídos, los éteres no son compuestos tan importantes, pero puede venir también del fenol con el fenol. Y eso sería el éter fenílico. Entonces puedo venir de este puente. Ese éter forma un puente entre dos alcoholes del fenol. O puede venir uno del fenol y el otro de un alcohol alifático. Después me aparecen los aldeídos. Los aldeídos tienen este grupo funcional. Este grupo es el grupo carbonilo. El carbono tiene un enlace doble con oxígeno. Eso es carbonilo. Cuando ese carbonilo tiene hidrógeno, está en un extremo. Entonces es un carbonilo primario. Está sí o sí en el extremo. Los aldeídos siempre tienen ese grupo carbonilo en el extremo. Indico la cantidad de carbonos, terminación al. Este caso, metanal, etanal, propanal, butanal. No voy a decir la posición porque siempre va a estar en la posición uno. Va a estar siempre en un extremo. El aldeídico puede venir también del benceno, donde hay, voy a tener ese grupo. El benceno aldeídico. Formé un aldeído. ¿De dónde vienen los aldeídos? Por oxidación de alcoholes primarios. O sea que el aldeído proviene a partir de oxidación de un alcohol primario. Las cetonas tienen grupo carbonilo también, carbono con doble enlace a oxígeno. Pero ese carbonilo va a estar en un carbono del medio. Tiene carbono por los costados. Se llama carbonilo secundario. Entonces puede entrar en distintos carbonos del medio. Tengo que indicar la posición donde entró ese grupo carbonilo. La cantidad de carbono, terminación ona. O sea, cada uno, alcohol termina en ol, éter termina en éter hílico, el aldeído termina en al, la cetona termina en ona. O sea, ¿cómo identifico que es un alcano? Porque termina en ano. ¿Cómo me doy cuenta si es un alcohol? Porque va a terminar en ol. O porque veo el OH. ¿De dónde viene la cetona? Vienen por oxidación de alcoholes primarios. Secundarios, perdón. Entonces, esos alcoholes naturalmente, a veces por oxidación, terminan formando al deído, si es un alcohol primario, o una cetona, si es un alcohol secundario. Entonces, esos compuestos, lo que tenemos que identificar bien es la nomenclatura y algo de reacciones, porque algo les preguntan qué tipo de reacciones. Después, aparte, todas las reacciones químicas las veremos después. Lo más importante es identificar los grupos funcionales y ver qué nomenclatura tengo. Después recordar de dónde vienen, de dónde provienen. ¿A partir de reacciones de qué sustancias? Y acá quedarían dos compuestos también muy importantes. Dentro de esto, los ácidos carboncílicos y los ésteres. Son muy importantes para la biología. Por eso es prioridad recordar las nomenclaturas. Bueno, ¿qué grupo funcional tiene? Tiene el doble enlace oxígeno y el OH. Se llama grupo carboxido. Carboxido. Va a estar siempre en un extremo, siempre va a estar primario, en un carbono primario. Se nombra ácido, la cantidad de carbono, terminación, ólico. A menos que tenga alguna ramificación. Después, hay muchos ácidos carboxílicos que son muy importantes y a lo mejor ya tienen una nomenclatura específica. Entonces, yo escucho ácido palmítico. ¿Y de dónde viene? No tengo el prefijo, pero ya se conoce. Es un compuesto de 16 carbonos. Se llamaría ácido hexano decanoico. Esa sería la nomenclatura internacional. Pero como son tan conocidos esos compuestos, tienen nombres específicos. Por eso por ahí hay que acordarse de esa nomenclatura específica. Entonces, ese compuesto también está dentro de los aromáticos. Entonces, voy a tener al benceno con el grupo carboxido. Esto sería el ácido benzoico. Viene del benceno. Son compuestos muy importantes. Y los ácidos carboxílicos provienen por oxidación de aldeídos. Se supone que pueden provenir de ahí o a lo mejor ya existen en la naturaleza. Pero, también a partir de un alcohol, con un oxidante muy fuerte, también puedo dar directamente un ácido. ¿Dónde está? ¿Qué ácido conocido tenemos? El vinagre. Tiene el ácido acético, que sería el ácido etanoico. Es un ácido de dos carbonos. Esta R son los carbonos restantes. Ahora, el ácido carboxílico con un alcohol provienen los ésteres. Entonces, los ésteres provienen de ácido carboxílico más un alcohol. Generalmente, un alcohol primario. Entonces, entre eso forma un carbonilo y un puente oxi. No tiene nombre específico esto. Se va a nombrar el compuesto ato de hilo. Ato con la cantidad de carbono que tengo a partir del base doble. Y el hilo es el prefijo, va a depender del alcohol del cual proviene, o el que no tiene oxígeno. Esos compuestos son muy importantes. También, entonces, esos ésteres pueden venir del ácido propanoico y un alcohol fenol, también. Bien, entonces, yo podría venir de acá, de esto, con el ácido, y que después me da nuevamente el benceno. Entonces, esto se va a llamar el benzoato de fenilo. O sea, es bastante complejo. Pero es todo, la estructura es más o menos la misma. Tengo que acordarme bien. ¿Cuál es el grupo funcional? Ahora, a veces, esto yo lo hice a propósito, con los enlaces dobles. Si ustedes se fijan, siempre el carbono tiene cuatro rayitas. No sé si están las cuatro con simple, uno doble, uno simple. Fíjense cuántas rayitas le pongo al carbono. Siempre, siempre. A veces, van a ver que en los libros está directamente así. Me dice C-O-O-H. En lugar de ponerme este enlace doble, esto acá lo pone directamente así. Es lo mismo. Puede estar más desarrollado, menos desarrollado, más amontonado, digamos, en los grupos, porque si pongo todo, cada carbono al lado de todo, con fórmulas que se llaman desarrolladas, uno se vuelve loco con todo eso, porque primero que la cadena es muy larga, vamos a dar compuestos más complejos. Entonces, hay que ir a tratar de sintetizar todo lo posible las maneras de identificar los grupos funcionales. Entonces, si lo pongo así o lo pongo así, significa lo mismo. Esto es muy importante. Entonces, todas las reacciones químicas que forman esos compuestos es como para recordar de dónde vienen, pero sí hay que identificarlos a los compuestos. Bueno, y lo que faltaría son aparecer el nitrógeno y dentro de esto lo más importante son las aminas. Aminas primarias, secundarias o terciarias son sustancias que provienen del amoníaco. Recuerden que el amoníaco es NH3, es el nitrógeno con tres hidrógenos que está compartiendo. El nitrógeno tiene cinco electrones, tres desaparecidos se unen con tres hidrógenos. El amoníaco reacciona con un alcohol, pierde agua de esa manera y forma una amina. Entonces, voy a reemplazar uno, dos o tres hidrógenos del amoníaco por radicales, carbonos, del alcohol del cual proviene. Las aminas más importantes son las primarias. Por ahí me van a dar por ahí el NH2 y el radical. Puedes escribir así también, de esta manera. Yo lo abrí para que recuerden la estructura del amoníaco, pero por ahí me dicen esto. ¿Cómo se va a nombrar? Metil, etil, propil, amina. O puedo tener esto acá como si fuera un radical que se llama grupo amino. El secundario puede venir de dos alcoholes iguales, dos alcoholes distintos. Se va a llamar il, il, metil, etil, propil, el que sea, amina. Y este es con tres. Pueden ser tres iguales, le digo tri, metil, amina. Bueno, ya estas aminas secundarias, terciarias, más que para nombrarla, no es tan importante. Y las aminas también provienen del amoníaco, pero en lugar de reaccionar con alcoholes, reaccionan con ácidos carboxílicos. Entonces, ese grupo tiene oxígeno. Y se llama cantidad de carbonos anamida. Metan, etan, propan, amida. No sé cuántos carbonos voy a tener. Todo va a depender de qué ácido proviene. Bueno, todo esto es nomenclatura. Identificar la familia a la que pertenece, qué grupo funcional tengo, fundamental. Y la nomenclatura. Por eso tengo que saber muy bien el prefijo que tengo que usar, el sufijo que tengo que hacer, si hay que indicar la posición, identificar la familia a qué grupo, fundamental. Hay que hacer como un machetito de todo esto para que a uno le quede bien afianzado. Creo que esto es nomenclatura. Después, otro tema más, que es un tema bastante intenso, es todo lo que sea isomería. Ahora vamos a ver esto. Bueno, además de saber las fórmulas, hay algo muy importante que es la isomería. ¿Qué quiere decir esto? Iso, igual, medía, distribución, digamos, de los carbonos. Voy a tener la fórmula molecular de un compuesto orgánico, en realidad no sirve. Si a mí me dice la glucosa es carbono, 6, hidrógeno, 12, oxígeno, 6, no estoy diciendo nada, porque hay un montón de compuestos que tienen esa cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígenos. Así que, además de que los carbonos se pueden unir entre sí un montón de veces, que puede ser con enlaces simples, dobles o triples, que además puede ser cerrada o abierta, que además puede ser lineal o con ramificaciones, yo tengo que ver cuál es la estructura, o sea, la fórmula molecular no me alcanza. Tengo que ver cómo se distribuyen esa cantidad de átomos. Y para esto hay dos tipos de clasificaciones de isomería. Uno es estructural. Me doy cuenta acá en el pizarrón, me doy cuenta sola. Cadena, posición o función. Esos tres tipos de isomería me voy a dar cuenta cuando lo escribo acá, en el pizarrón. Ahora, hay dos tipos de isomería, que son las espaciales, que no me doy cuenta porque tiene que ver con lo tridimensional, con el espacio. Tengo que traerles un gráfico tridimensional para que se den cuenta que existe también este tipo de isomería geométrica u óptica. Y son cinco tipos de isomería muy importantes. Isomería de cadena lo tienen todos. Desde los cuatro carbonos en adelante, tengo isomería de cadena. ¿Qué quiere decir? La cadena distribuimos esa cantidad de carbonos formando cadenas diferentes. Puedo tener una cadena de cuatro carbonos lineal, con enlaces simples, dobles o triples, no importa, o puedo hacerlo con cadena principal de tres y una ramificación. Es la misma cantidad de carbonos y de hidrógeno o de OH o lo que sea. Todos los compuestos, todas las familias que vimos, todos tienen ese tipo de isomería que es de cadena. Distribuir de distintas maneras esos carbonos. Necesito por lo menos cuatro carbonos. Entonces, esos cuatro carbonos pueden ser lineales o pueden tener una ramificación. Entonces, los nombres van a ser distintos. Y además, sus propiedades van a ser distintas. No importa si el enlace es simple, doble o triple, si además tengo un OH o tengo algún otro grupo funcional. Todos los alcanos, los alquenos, los alquinos, los cicloalcanos, los alcoholes, los aldeídos, la acetona, los éteres, todos tienen ese tipo de isomería. Así que me pueden dar un ejemplo de un alcohol de cuatro carbonos. Entonces, cuando un alcohol tiene cuatro carbonos, claro, no sé si esos cuatro carbonos están alineados o hay tres y una ramificación. Entonces, todos tienen ese tipo de isomería que es de cadena. No hay excepción. Todos pueden tener ese tipo de isomería. Tengo que distribuir de distinta manera esos carbonos. Ahora, para que yo tenga isomería de posición, tengo que cambiar la posición del grupo funcional. ¿Quiénes me sirven? Los alquenos, los alquinos, los alcoholes, las cetonas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el grupo funcional donde está el enlace doble, tengo que indicar a dónde está. Entonces, si yo tengo cuatro carbonos con un enlace doble, no es lo mismo en la posición 1 que en la posición 2. ¿Qué cambió? La posición. Los dos se van a llamar buteno, pero este va a entrar en la posición 1 y este va a entrar en la posición 2. El alquino está en la misma situación. Un triple o un triple. Va a ser el butino o el butino. Solo le puede estar el enlace triple en la posición 1 o en la posición 2. Si es un alcohol, que tendría enlaces simples. Ya, es más, ya con tres carbonos puedo tener el OH acá o puedo tener el OH acá. Entonces, esto es el 1-propanol o propanol y esto es el 2-propanol. O sea, entró en distintas posiciones. Las cetonas, para que tenga ese tipo de isomería, necesito por lo menos 5 carbonos. Porque para que sea cetona tengo que tener el doble enlace o acá o acá. Entonces, tengo dos posiciones donde puede entrar. Entonces, la isomería de posición también me doy cuenta, me lo tienen que decir o tengo que indicar yo la posición. Los aldeídos y los ácidos no porque sé que van a estar en la posición 1. Los alcanos, ¿qué posición voy a decir si no hay nada? La función son dos sustancias, dos familias que responden a la misma cantidad de distribución de los carbonos pero el grupo funcional es distinto. Por eso es función distinto. Un alqueno es isómero de los cicloalcanos porque a lo mejor yo tengo cuatro carbonos con enlace doble y esto se formó un ciclo de cuatro los dos son de cuatro carbonos solo que esto formó un enlace doble y cadena abierta y esto formó un enlace simple y cadena cerrada. Así que entre ellos hay defunción. ¿Quiénes más tienen isomería de función? Esto es muy importante. Alcohol con éter. El alcohol tiene no sé qué cantidad de carbono con OH el otro va a tener la misma cantidad pero con el puente oxi. Esto tiene dos carbonos por ejemplo y el OH. Acá va un carbono acá y otro carbono acá. O sea, eso también tiene isomería de función. Esos tienen los alcoholes monóreos o sea que tienen uno solo. Es carbono N hidrógeno 2N más 2 y 1 oxígeno. O sea, cierta cantidad de carbono el doble más 2 de hidrógeno y 1 oxígeno. Tanto para los alcoholes como para los éteres. Eso es muy importante para que sean isómeros tienen que tener la misma cantidad de carbono. Eso es fundamental. Los aldeídos y las cetonas también. Tienen carbono N hidrógeno 2N y 1 oxígeno. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener el carbonilo en el extremo o el carbonilo en el carbono del medio. Entonces entre sí tienen otra función. Tengo el carbonilo primario y el otro es carbonilo secundario. Cambian en algunas reacciones químicas por eso no son idénticos. Son familias diferentes. O los ácidos carboxílicos y los éteres. Y los éteres la misma cantidad de carbonos el doble y dos oxígenos. Lo que cambia es la distribución. Esto tiene un carboxilo y eso tiene un carbonilo y un puente óxido. Entonces son familias que a lo mejor me dicen carbono 4 hidrógeno 6 oxígeno 2 y no sé si era un ácido o si era un éster. Una vez que identifique tengo que saber alguna reacción química para darme cuenta si es un ácido o es un éster. Y una vez que identifico si es un ácido o un éster tengo que ver si es lineal o no lineal. Por eso es inorgánica. Esos 6 millones de compuestos es imposible que uno tenga todo en la cabeza. Los más importantes son los que uno más o menos utiliza y reconoce. Los demás que además tienen nombres específicos hay que verlo y repasarlo y volver a mirarlo. Esto me doy cuenta acá en el plano. Acá no hubo problema. Mi problema va a ser esto. Lo espacial. Esto va a ser complicadísimo. ¿Por qué? Porque yo no me voy a dar cuenta acá. ¿Cuándo voy a tener isomería geométrica? La condición para que tenga isomería geométrica es o que tenga un ciclo que no creo que demos que tenga un enlace doble. Tengo que tener un enlace doble. Cuando tengo un enlace doble el carbono tiene hibridación SP2. Tiene un enlace doble dos simples con un ángulo de 120. La condición es que tenga enlace doble y que los átomos o grupos de átomos de cada uno de estos carbonos deben ser átomos o grupos de átomos diferentes. Por ejemplo, acá tengo hidrógeno y acá tengo metil. Si estos dos son iguales no puedo tener isomería geométrica. Estos dos grupos son distintos. Esto con esto, por ejemplo. esto, ahí yo armé esto. Yo acá tengo el carbono serían las pelotitas blancas, el negro serían, qué sé yo, los hidrógenos y el rojo sería el radical. Bueno, esto, esto no puede rotar. Si esto fuera algo fijo de plástico no lo puedo rotar. ¿Por qué? Porque tengo un enlace doble. Yo acá lo rompo, se me va a romper todo lo que tengo. No se puede rotar por este enlace. No puedo doblarlo. pero si yo doy vuelta a todo ¿puedo? Sí, doy vuelta a todo. Esto es lo mismo que esto. Yo pongo para arriba o lo doy vuelta. Ahora, si yo doy una parte nada más, ¿ves? acá también. Esto es lo mismo que esto. Ahora, yo doy vuelta uno solo. Le cambio una de las partes, no las dos. Esto. No es lo mismo. Uno me queda para arriba y el otro para abajo. No lo puedo mover. Estos dos casos, esto es igual, pero si yo pongo el hidrógeno arriba y el otro hidrógeno abajo, esto, como no puedo rotar por la tensión que hay acá, estar con un enlace doble que no puedo rotar, entonces esto de arriba no es igual al otro. los dos se llaman dos mutenos porque esto es uno, dos, tres, cuatro carbón. Esto es el dos muteno. Y el otro también, porque es uno, dos, tres, cuatro carbón. Dos mutenos. La posición es dos. Ahora, acá, como esto no puede rotar, cuando los átomos o grupos de átomos más grandes quedan del mismo lado, o los dos átomos o grupos de átomos más chicos pasan del mismo lado, están del mismo lado, se llama cis. Cuando están en lados opuestos están cruzados, el más chico está arriba y acá el más chico está abajo. se llaman trans. Entonces, yo voy a tener isomería geométrica que la tengo que ver en el espacio. Esto sería un cis, se me cayó la pelotita, y esto va a ser el trans. Se me cruzaron, también se me cayó esa pelotita. Bueno, esto es para las condiciones que tengan. Un enlace doble con ese ángulo de 120, ese doble no lo puedo rotar y que los átomos deben ser, o grupos de átomos deben ser distintos. Este debe ser distinto a este, este debe ser distinto a este. Ahora, no es que este tiene que ser igual a este, pueden ser los cuatro distintos. La cuestión es que uno tiene que rotar los dos más chicos del mismo lado o en lados opuestos. Entonces, esto es algo importante que por ahí nos pueden nombrar para sustancias macromoléculas más grandes y esto es importante. Y la isomería óptica también es algo muy importante. Entonces, la isomería óptica implica que tenga un carbono asimétrico. Carbono asimétrico es un átomo unido a cuatro átomos o grupos de átomos diferentes. Acá tendría ese carbono unido a cuatro unidades distintas. Le voy a poner X y Z N por ejemplo. Son cuatro átomos o grupos de átomos diferentes. Por ejemplo, esto. También tengo que verlo en el espacio porque si no, no me doy cuenta. Acuérdense que esto es cuando son cuatro enlaces simples cuando son cuatro enlaces simples el ángulo es de 109,5. No están aplastados. Entonces, esto tridimensional son cuatro átomos o grupos de átomos diferentes. Y estos dos moléculas son iguales porque las puedo superponer. Coinciden. Las pelotitas de los mismos colores ahora, si yo cambio una de ellas no van a coincidir. Me coincide el rojo con el rojo, el marrón con el marrón, pero no me coincide el verde con el negro, el verde con el negro. Entonces, esto en tridimensional eso son lo que se llama imágenes especulares. Es como si yo tuviera que tener mi mano con mi otra mano. No puedo superponer la palma con la palma en lados opuestos. Entonces, esto voy a tener por ejemplo, acá voy a poner un ejemplo muy importante. Voy a poner uno de los aminoácidos. Pongo, voy a poner de otra manera, CH3, hidrógeno, hidrógeno. No importa ahora si sabe. Estos son átomos, esto es un grupo metil, esto es otro grupo amino, esto es otro grupo hidrógeno, esto es otro grupo carboxilo. Yo acá al dibujarlo lo pongo en un plano. Acá está aplastado. Pero tridimensional tiene, ese carbono es asimétrico porque está unido a átomos o grupos de átomos diferentes. Su imagen especular es poner esos mismos carbonos, lo de arriba y lo de abajo no me importa, sí me importa el de abajo para poder darnos cuenta. Pongo el hidrógeno acá y el amino acá. Entonces, ¿por qué no lo puedo dar vuelta? Porque si yo lo quiero dar vuelta no se superpone. Este con este choca, no puedo hacerlo superponer. Pero tridimensional lo tengo que ver, acá no me doy cuenta. Entonces, tiene, puede rotar la luz polarizada. Entonces, se forman los delta y después vamos a ver los de la serie L o de la serie D. Los dextrógiros o levógiros, que es la rotación de la luz polarizada. Entonces, hay compuestos. Además, no es solamente saber cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, dónde están, qué grupo funcional, todo eso. Además, ver en el espacio qué carbonos asimétricos tengo. Necesito, para tener este tipo de isomería óptica, tener carbonos con los cuatro átomos o grupos de átomos diferentes. Tiene que tener carbonos asimétricos. Esto es el ejemplo típico para dar todo lo que sea hidratos de carbono y para los aminoácidos. Para después llegar a las proteínas. Entonces, esos dos compuestos, estas dos familias tan importantes que son macromoléculas, necesitan este tipo de isomería. Por eso ya estamos viendo la parte de isomería, los cinco tipos de isomería que tienen los más importantes de todo lo que es. Bueno, clase cuatro, vamos a ver qué tal. Terminamos. ¡Gracias! ¡Gracias!